Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día viernes 16 de septiembre de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 0.9974, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con un canal lateral que puede ser de continuación de tendencia al quiebre de 0.9940, en cuyo caso la amplitud del canal de 60 puntos podría llevar una zona de 0.99 durante las próximas horas. Debajo de este soporte aparece 0.9915, 0.9885, al alza 0.111, luego 1.0025 y 1.0055 con una ligera divergencia entre el momento y la curva de precios, pero con RCI y estocástico todavía apuntando al alza, a la baja, claramente, y con esta media móvil de 20 periodos que también apunta a la baja, lo cual, en conjunto, avisa que tiene más para perder que para ganar el euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.1394, ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, el precio superó por lejos en la zona de los mínimos anteriores del día 7 de septiembre para llegar a mínimos de 1985 en 1.1345, y ahora intenta recuperarse después de una fuerte caída en el inicio de la sesión europea que estamos transitando. Un primer objetivo aparece inmediato, luego 1.1445 y 1.15 para las próximas horas a la baja, otra vez 1.1345 y 1.1310. Los indicadores presentan una sobreventa de muy marcada, del 31% ahora viene de mucho más abajo y momento pierde naturalmente velocidad en esta primera vela después del desplome que sucedió en la moneda británica. En cuanto al dólar yen cotiza 143.22, tendencia lateral de gráfico de 4 horas, con un indicio de cambio de tendencia en un doble techo que puede formarse en el gráfico diario pero que todavía no está confirmado y con esta línea de tendencia al cista de gráfico de 4 horas que tiene un primer soporte en 142.55 y un punto de apoyo en esta línea en 142.15. Al alza 143.70 y 144.25. Los indicadores se mueven en torno a sus líneas medias, tanto momento como RSI que no dan demasiadas pistas, al igual que la media móvil de 20 periodos, por eso las bandas de Bollinger también se van angostando en torno a su media móvil de 20 y por ahora sin demasiadas pistas. El quiebre de 143 podría generar una caída del par en las próximas horas. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.3269 ante el dólar en una tendencia al cista de gráfico de 4 horas con un primer objetivo en los máximos del día hasta el momento en 1.3290, seguido de 1.3340. La baja 1.3245 y 1.3205 son los máximos de las últimas dos semanas que tocó varias veces, con indicadores que presentan señales alcistas, también muy, muy marcadas y con una sobrecompra también, bueno, que parece anticipar un cambio de dirección de corto plazo, para lo cual el precio deberá superar esta corta línea de tendencia que pasa de inmediato en 1.3255. Finalmente, el dólar austriano cotiza 0.6689 ante el dólar en una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con un primer soporte en los mínimos del día hasta el momento en 0.6670, el cual sigue 0.6640 y 0.66605. Al alza 0.67 en los mínimos anteriores, luego 0.6740 y 0.6770 con una muy corta línea, en este caso de velocidad, que debe superar la Erosi, para comenzar a buscar objetivos alcistas más seguros. Los indicadores también apuntan a la baja, pero volviendo de la misma y volviendo de la zona de sobreventa y con una ligera divergencia entre el momento y la curva del precio. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.